Buenas noches, vamos a hablar del tema de analgésicos opioides dentro de lo que es la farmacología del dolor y la inflamación. Bien, los analgésicos opioides en su conjunto derivan de una plantita que es el opio. Dependerá de la parte de la que deriven, puede ser de la hoja, de la flor, de las semillas. Ya, usualmente los opioides derivan de la cápsula de la amapula y se llama papaver somnípero y tiene una serie de alcaloides en los cuales están los derivados del fenantreno, la morfina representa el 10% de estos, la codeína 05 y la tebaína 1,02 que no tiene efecto analgésico, más bien tiene un efecto psicotrópico. Y los derivados de las benzoizoquinolinas que no tienen efecto analgésico, está la papaverina, un 1% del opio y la no escarpina, 6% del opio, que tiene un efecto más bien en ocasiones usado como anestésico local. La morfia, en realidad morfina, en honor al dios griego morfeo porque inducía el sueño. Entonces ya se daban sus primeros, los primeros pasos para utilizar este fármaco como analgésico. Tiempo después ya aparecen como tal los analgésicos opioides, que son un grupo de fármacos con efecto analgésico, como su nombre dice, es decir, que tienen efecto contra el dolor para tratar el dolor y que básicamente van a actuar sobre una serie de receptores que están presentes en nuestro organismo, que son los receptores opioides y que estos van a mediar, van a producir un cambio en la percepción del dolor. La mayoría va a actuar a nivel central y no están asociados, eso es importante, a un efecto antiinflamatorio, es decir, los analgésicos opioides por ese manejo del dolor, pero por efecto directo sobre estos receptores opioides, no son antiinflamatorios. Como les decía, van a derivar del opio, que es esa planta obtenida generalmente de las semillas y el principal representante de todos estos grupos de fármacos es la morfina. La morfina va a tener una afinidad selectiva por los receptores opioides y se fijan y activan receptores opioides endógenos. Los opioides endógenos son pépticos denimados en endorfinas. Ojo, nosotros tenemos una gran cantidad de estas endorfinas circulando en nuestro organismo que se secretan en circunstancias especiales y que van a ir a actuar sobre estos receptores opioides. Ya que endorfinas o que opioides endógenos tenemos, el sistema nervioso central poseerá sus propios opioides endógenos y básicamente tenemos tres familias de este tipo de péptico, las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. Se sabe que la fijación de estos opioides sobre los receptores de opioides van a tener cierta actividad analgésica. qué función más allá de eso tienen, en realidad no se sabe, ya, pero se secretan, como les decía, en una serie de situaciones. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos opioides. Tenemos las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Las encefalinas son sustancias, son opioides, son neurotransmisores que van a modular diferentes acciones, como por ejemplo la sensibilidad dolorosa, pero también van a mediar la euforia, la depresión respiratoria y tienen una mayor afinidad por un tipo de receptores opioides que son los delta. Las endorfinas, en cambio, se van a reliberar en grandes cantidades en situaciones principalmente de estrés y de ansiedad. Un clásico ejemplo es lo que aparece cuando tenemos un trauma intenso, el primer tiempo, la primera hora usualmente no se siente dolor, el paciente no siente dolor y esto es por la gran secreción de endorfinas que se producen. Estas endorfinas tienen afinidad por un tipo de receptor opioide que es el MU. Y finalmente las dinorfinas están más relacionadas con la respuesta al cambio hidrosalino, el equilibrio hidroelectrolítico y también van a participar en la liberación de hormona adreno-antidiurética y se van a asociar al parto y la lactancia, esto es importante. Gran cantidad de dinorfinas se liberan en el momento del parto y la lactancia y esto genera pues esta sensación de tranquilidad, de relajación que viene después del parto y estas dinorfinas van a actuar principalmente en los receptores K. Ya los opioides que nosotros consumimos van a fijarse, van a ser similares a estas y van a fijarse a cualquier receptor opioide. ¿Qué receptores opioides tenemos? Como ya habíamos nombrado están los MU, los delta y los K. Cada uno tiene un efecto específico, todos van a mediar de alguna manera una analgesia. Los receptores MU van a mediar la analgesia supraespinal, es decir, por debajo, por encima de la médula. Entonces van a producir sedación, van a asociarse a la depresión respiratoria, van a asociarse alenticimiento del tránsito gastrointestinal y van a tener un discreto efecto antidiurético, bradicardia también y euforia. Los delta van a mediar la analgesia supraespinal, o sea, por debajo de la médula, pero también a nivel medular. También van a mediar la depresión respiratoria y esto, los delta, principalmente van a mediar la analgesia, esa insensibilidad que uno tiene por el estrés o por el dolor intenso. Los Kappa van a igual mediar la analgesia supraespinal y espinal en respuesta a estímulos mecánicos y viscerales, dolores viscerales intensos y esto va a hacer que disminuya los reflejos visceromotores y favorece la deuresis. O sea, todos van a tener un efecto de alguna manera analgésico, pero otras funciones van a variar de acuerdo a cada uno de los receptores. Los opioides endógenos, los que consumimos, van a tener afinidad variable por uno o por otro receptor y van a producir también funciones o efectos. Bien, ya sabemos que los opioides se fijan a los receptores opioides, pero ¿qué pasa después de eso? Ya habíamos dicho que la interacción con un receptor tiene que ser afín, tiene que ser específica y tiene que ser con una actividad intrínseca, sea del todo unado. Entonces, el opioide externo, en este caso la morfina, se fija al receptor opioide y al fijarse va a activar al receptor y esto va a generar que se active un cofactor que es la proteína G1 que tiene una actividad inhibitoria, ya la proteína G1 que tiene una actividad inhibitoria que va a actuar sobre la síntesis del AMP cíclico, que saca una molécula de energía de un ATP y esta disminución de síntesis del AMP cíclico a su vez va a generar que se abran los canales de calción y se cierren los canales de sodio y esto va a generar que esta membrana se hiperpolarice, se hiperpolarice, es decir, no pueda transmitir el potencial de acción, ¿de acuerdo? Y eso genera un bloqueo en la transmisión. Entonces, el mecanismo es un poco complejo. Una vez de fijado al receptor, activa una proteína G1 que a su vez va, inhibe la síntesis del AMP cíclico y esto a su vez produce una apertura de canales de potasio y un cierre de canales de calcio que hiperpolariza la membrana y bloquea la transmisión. Entonces, este efecto al final va a generar primero al bloquear la transmisión que celebre el umbral de la percepción del dolor, médula espinal principalmente y también supraespinal por arriba de la médula espinal, modificando la percepción dolorosa a nivel cerebral. Además de este efecto de modulación del dolor analgésico, va a tener un efecto euforizante, euforizante, es decir, que pone feliz a la persona, va a tener mayor actividad depresiva no susceptiva ascendente, es decir, en las vías superiores, va a tener esta sensación de alegría, de ensoñación, que van a contribuir también al efecto analgésico y a limitar el estrés por el dolor. Entonces, ese efecto principalmente analgésico es el que se busca con los opioides, es el único. Entonces, si nosotros analizamos qué efecto tienen, vamos a ver que no solamente van a actuar en un punto, actúan en varias partes del cerebro, el sistema límbico y la corteza, que van a producir, además de la sensación dolorosa, otros efectos. Básicamente podemos dividirlos en dos, las acciones estimulantes y las acciones depresoras. Las acciones estimulantes van a producir miosis, que es contracción de la pupila, se pone pequeña, vómitos, euforia, sensación de alegría, sudoración excesiva, aumento del tono vesical, que hace que no haya micción, retención urinaria. Y las acciones depresoras están relacionadas con deprimir la transmisión, incluyen la analgesia, la somnolencia, la depresión respiratoria. A dosis más altas puede producir coma, hipnosis, paro cardiorrespiratorio. Más leves produce depresión del reflejo de la tos, disminución del peristaltismo intestinal, hipotensión y bradecada. Entonces, como ven, los efectos de los opioides no son todos euforia y simplemente buenos. También tiene al mismo tiempo efectos que pueden ser malos, como la depresión respiratoria, la hipotensión. La bradecada. Si nosotros analizamos por sistemas, los efectos que vamos a tener van a ser a nivel de todos los sistemas, principalmente el sistema nervioso central, que va a mediar la analgesia supraespinal, como decíamos, por retima de la médula. Va a también tener efectos psíquicos, euforia, disforia, sensación de bienestar, sensación placentera. Estos fármacos van a activar también una serie de mecanismos inhibitorios de transmisión neuronal están relacionados con tolerancia y dependencia. Eso es importante, es uno de sus efectos adversos, la tolerancia y dependencia. Y otros efectos a nivel central pueden ser las náuseas, los vómitos, la hipotermia, la miosis intensa. A nivel cardiovascular, usualmente lo que se ve es una dilatación venosa, lo cual disminuye un poco la carga sobre el corazón. A nivel gastrointestinal, va a hacer que se mueva menos el intestino, disminuye el perestaltismo, disminuye la secreción de ácido clorhídrico, aumenta el tono del esfínter y disminuye la presión esofágica. A nivel respiratorio, producen bronchoconstrucción que puede generar edema pulmonar. A nivel genitulinario, ya hemos dicho, retiene la orina, así que la vejiga se contraiga y no se relaja. A nivel neuroendócrino, produce liberación de hormona antidiurética, prolactina, hormona de crecimiento y puede vivir la maduración sexual mediante la inhibición de la hormona luteinostimulante. El útero disminuye el trabajo del parto, produce sedación y otros favorecen la liberación de histamina, con lo cual puede generar también un aumento de las reacciones alérgicas. Bien, entonces como ven, los opioides tienen efectos importantes que pueden ser muy intensos y pueden producir daños si no son bien cuidados y también tiene pues una serie de efectos sistémicos. Según la actividad, los opioides pueden clasificarse en dos grandes grupos, los opioides débiles y los opioides potentes. Los opioides débiles usualmente se utilizan vía oral en la mayor parte de los casos para tratamientos crónicos. Ya entre estos están el tramadol, la codeína e hidrocodeína, ya, que se usan vía oral y se usan en forma usualmente continua. Los opioides fuertes, en cambio, están la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la oviprenorfina, en su mayoría son de vía parenteral, ya, o para tratar de dolores más intensos, como hemos visto según la escalera de la OMS. Según su origen, puede ser opioides del opioides del opio, o derivados semisintéticos del alcaloide del opio, o sin sustancias similares a la morfina, pero sintéticas por completo. Ya, entonces nuevamente tenemos opioides mayores y menores. Dentro de los menores están la codeína, la hidrocodeína y el tramadol, y los mayores, la morfina, buprenorfina, fentanilo, metadona. Bien, ¿para qué están indicados los opioides? Los opioides tienen claras indicaciones. Hemos hablado en la presentación que uno de los efectos más buscados por los opioides es el efecto analgésico, y es un fármaco que según la escalera de la OMS está en el segundo y tercer escalón. Los opioides débiles en el segundo escalón, y los opioides potentes en el tercer escalón. Por lo tanto, sirven para un dolor de moderado a grave, por ejemplo, dolores por trauma, dolores viscerales, dolores isquémicos, dolores por quemadura, dolores oncológicos. También pueden ser usados como anestésicos. Hay ciertos opioides que pueden no producir solo analgesia, sino anestesia, es decir, bloquear todas las terminaciones nerviosas sensitivas y dolorosas, tactiles y dolorosas, perdón, y pueden también producir analgesia quirúrgica. Otro efecto, otra indicación es para la sedación en terapia intensiva. Tenemos un paciente que está internado y se agita, se mueve, está muy irritable, podemos sedarlo para que la ventilación mecánica sea más fácil. Sedante de la tos, su efecto antitusivo, sobre todo para las toses secas e irritativas. La tos común es un mecanismo protector. Diarrea. Esto es un efecto que puede aparecer durante las primeras dosis y básicamente será por el efecto a nivel del peristaltismo. Y infarto del miocardio. Ya se va a utilizar para aliviar principalmente el dolor y la ansiedad concomitantes con un infarto. Como hemos visto anteriormente, los efectos adversos de los opioides son muchísimos. Dependiendo dónde van a actuar, son muchísimos y pueden ser algunos muy graves. Hemos hablado en el sistema nervioso central, los efectos adversos incluyen la somnolencia, mareos y lesión, movimientos anormales, anorexia. Va a depender mucho de las características del paciente. A nivel gastrointestinal vamos a tener constipación, náuseas, vómitos. La náusea y la vómito también es uno de los efectos más frecuentes. A nivel respiratorio vamos a tener obstrucción bronquial, vamos a tener distrés respiratorio. A nivel cardiovascular, taquicardia, pero hipotensión. Y a nivel urinario, retención urinaria. De todos los efectos adversos, hay tres que son severamente graves y hay que considerar la presencia de hipotensión, pradicardia y depresión respiratoria es igual a un paro y a una muerte inminente. Ya estos efectos adversos pueden ser muy graves. Ahora, podemos calcificar a los defectos de la morfina en defectos que dependen de la dosis y otros que no dependen de las dosis. Los que dependen de la dosis están los que hemos tomado la náusea, los vómitos, la somnolencia. Son aquellos que van a aparecer asociados también a fenómenos de tolerancia. Es decir, que aparecen después de tomar un relativo tiempo continuo estos ocorpiones. Los que son independientes de la dosis están el estreñimiento, la alucinación. Y estos sí van a aparecer independientemente de la dosis administrada y están mediados por una hipersensibilidad también personal. No hay fenómeno de tolerancia y usualmente estos muy rara vez desaparecen. Los opioides son los que más dentro de los fármacos son los que generan más tolerancia y aparece con su uso crónico y lo que ocurre es que el paciente nota un acortamiento del efecto de la analgesia o de la potencia. Y el síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas y signos que aparecen en relación a la brusca suspensión de fármacos opioides que han estado recibiendo en forma continua. Los síndromes de abstinencia presentan manifestaciones físicas, psíquicas. Las físicas generalmente empiezan a los 24 horas de haber dejado de consumir el medicamento, incluyen bostezos, midiasis, fiebre, sudoración, que poco a poco se va incrementando y hacen que el paciente llegue a tener una gran ansiedad, grandes vómitos, diarrea y pueda deshidratarse. Entonces, usualmente esto dura siete días y no se trata en ese tiempo. El paciente, o sea, se da sostén en ese tiempo y el paciente puede recuperar ya más lentamente. También se ha dado en algunos casos con intención suicida la sobredosificación. Ya en estos casos vamos a tener los efectos adversos más severos, como son la depresión respiratoria y en algunos casos puede ser tan importante como lleva a la coma, muerte y al estrés. Estos efectos asociados al uso analgésico, como ser la sensación de euforia, la tolerancia y la dependencia, han creado en estos últimos años una crisis, así se ha llamado una crisis de opioides en Estados Unidos. Ya esto empezó en la década del 90, cuando las prescripciones fueron exageradas de los opioides sin seguir una clara escalera analgésica y se convirtió en una droga prescrita la más vendida en Estados Unidos. Se calcula que en 2016 se habían prescrito más de 289 millones de recetas, todos a base de opiáceos y esto generó una emergencia mundial porque la gran cantidad de estos pacientes que iniciaron tratamiento de opioides se volvieron adictos. Esta situación condujo a que después de usar opioides empiecen a usar heroína, que es una droga más fuerte y es un derivado también del opio. Es mucho más barata que los opioides recetados y esto ha generado una gran cantidad de muertes en Estados Unidos. Se ha generado que se convierta en una emergencia sanitaria y ha generado incluso que haya barrios enteros donde haya adictos a la heroína que iniciaron con opioides recetados. Por lo tanto, los opioides son excelentes analgésicos, tienen un muy buen efecto analgésico, pero deben ser prescritos con claras indicaciones siguiendo las recomendaciones de la escala analgésica para evitar que puedan generar otros efectos adversos mucho más severos como es la adicción y inicialmente a opioides y posterior a drogas más pesadas como la heroína. Bien, este es un cuadro de las muertes por abuso de analgésicos y de las otras drogas, digamos, y la mortalidad asociada a otra.